Un equipo de Noticias Caracol acompañó a Francia Márquez en una de sus correrías por el país. Nuestra presentadora Cali, Stephanie Perlaza, estuvo con ella en Popayán. La candidata vicepresidencial del Pacto Histórico cumplió citas con medios de comunicación y con líderes locales, pero fue en las calles de la capital del Cauca donde más celebraron su visita. Fuertemente custodiada, la candidata a la vicepresidencia Francia, Elena Márquez Mina, llegó a Popayán, la capital de su natal, Cauca, para atender la primera entrevista del día en un medio local. Yo de niña quería ser actriz, quería ser cantora. Con la entrevista corrió la voz de la presencia de Francia en Popayán, lo que hizo que sus simpatizantes antes de las 11 de la mañana llegaran masivamente al centro de la ciudad. Trabajar duro para que tengan su vicepresidenta caucana. Iba camino al Puente del Humilladero, para dar otra entrevista en ese icónico lugar de la capital caucana. Recorrió las empedradas calles y en medio de su esquema de seguridad, no se negó a ningún saludo, abrazo o selfie. Buenos días, saludo a todo mi pueblo, a mi gente caucana. El cariño de la gente de Francia, ¿cómo lo recibe? No, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Este es mi capital, jugando el local. Hola, Francia. ¿Cómo está? De Silvia. Ah, bueno, un placer. Saluda a la gente allá en Silvia. ¿Qué le dice uno a estas personas que son unos artistas, que la tienen llena de artesanías? Sí, vea, tenía solo dos y ahora ya tengo las manos llenas. ¿Qué representan Francia precisamente? ¿Tú hace estas pulseras que tiene usted, toda esta artesanía? Yo creo que son los sueños de la gente, ¿no? Las esperanzas. Esas mismas con las que incluso los más pequeños sueñan en el Cauca. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me llegan un botico? Sí, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Ah, bueno. Le decía Francia, usted pasó de caminar sola, tranquila. Ahora un mar de gente la recibe en Popayán. ¿Qué se siente eso? Yo venía por aquí y nadie me veía. Ahora esto es otra cosa. Estamos que a ocho días ya de que se acabe todo esto. ¿Qué siente usted hoy a menos de una semana? A ocho días. A ocho días de acabar toda esta correría. ¿Qué siente hoy? Siento dos cosquillas en el estómago. No sé, muchas cosas, ¿no? Es que es tantas vidas que están puestas aquí. Claro. Son tantas vidas que dependen de esto. Gracias. Mordicho. Era ya el mediodía, pero la agenda mediática de la candidata no daba espacio para almorzar. La caravana de camionetas blindadas, escoltadas por policía y ejército, seguían recorriendo las calles de Popayán. De las cámaras pasó a los micrófonos de la radio. Con la misma energía y convicción, respondió a las preguntas de los periodistas. El Cauca fue un departamento donde sacamos la mayor votación, ¿no? En medio de su ajetreada agenda, aprovechamos un espacio para conversar con calma. Su disempleancia es una mujer. Se describían en las primeras entrevistas que le escuché esta mañana como una mujer de carácter fuerte, pero también encuentro una mujer alegre. ¿Y cómo es ese contraste? Una mujer negra que viene a trabajar en una casa de familia, que es de una zona rural, de un departamento marginado, que ha vivido el conflicto armado y la violencia, nos toca hacer un carácter para poder que tengamos un reconocimiento y para poder avanzar en el propósito de lo que quisieran, que queremos. Si yo no fuese así, no estuviera aquí. Ha sido ese carácter que me ha permitido ir rompiendo barreras y abriendo puertas para poder entrar, para poder llegar al lugar donde hoy nos estamos disfrutando. Y eso no me quita la alegría de poder compartir con mi comunidad, de poderme abrazar con mi gente, de poder saber de dónde vengo, quién soy. Tengo mi corazón bien puesto. Los indios, ustedes quédense allá, no jodan y déjenos vivir a nosotros tranquilos. Francia es una suareña de 40 años, es hija de una partera, se viste de etnia y luce con orgullo y alegría los diseños y artesanías afro. Sin embargo, muchos cuestionan a primera vista la seriedad de su rostro. No soy una mujer que está sonriendo todo el tiempo, que le ha tocado hacerse a pulso, que le ha tocado pasar mucho trabajo. Y pues todo eso lo va forjando a uno con un carácter. Lo que sí tiene que saber la gente es que soy una mujer que le gusta la justicia, que apela por la dignidad. Y eso es lo importante. Y que tiene todo el amor para construir. Ha sido el amor lo que me ha movido. Si no, ya hace rato me hubiera ido. En la tarde, la cita fue en la Central Unitaria de Trabajadores de Popayán, donde se dirigió a algunos representantes de centrales obreras y respondió preguntas a medios alternativos. Si fuera por el Cauca, ya no estaríamos haciendo campaña. Ya habríamos ganado. ¿Cómo hace la Francia mujer, la Francia mamá, para combinar esas facetas en medio del ser y hacer política acá en la capital del Cauca? Bueno, eso es lo importante de ser mujer, que hacemos de todo. Hacemos política y después vamos a la casa a cocinar y a hacer otras cosas. Entonces, eso es la importancia de ser mujer, los hombres hacen una sola cosa y ya. Francia, ¿cuál es su sueño? Uy, que este país cambie, de verdad. Yo, de verdad, más allá del cargo, más allá de esta apuesta, yo quiero un cambio para mi país. Acaba la jornada y Francia, ¿con qué se queda? Hoy ha recibido abrazos, aplausos, fotos. Hoy todo mundo se ha quedado con un poquito, pero Francia, ¿con qué se queda al final de la jornada? Me quedo con todas las bendiciones que recibo de la gente, de los mayores, sobre todo de las mayores. Esas bendiciones para mí son sagradas. De decir que Dios la bendiga, que Dios la proteja, que Dios la cuide. Eso es algo que no tiene precio, que no tiene descripción y simplemente se queda ahí en el corazón. ¡Mujer, mujer! ¿Cómo está? ¡Bien, bien, mujerita! ¡Adelante! ¡Mucho! Francia siente que las palabras positivas de la gente en la calle le dan energía para seguir adelante con la campaña. La juventud quiere que usted sea nuestra vicepresidenta. Bueno, gracias. Muchas gracias. Como líder, como mujer, como luchadora, cada mensaje alentador la mueve en su día a día.